Nos estamos quedando sin trabajo, la bruta sube, la verdura sube, pagamos muchas cuentas y al final estamos aquí como en el aire porque o comemos pagamos billetes y todo porque no hay agua. Cambiarnos de sucia no podemos porque estamos establecidos aquí y ya nos afecta a mí mucho de nosotros.